Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a Hello Spartan Strike Estaba a punto de decir Hello Spartan Assault pero este es el otro juego que vamos a subir Y bueno ya estamos aquí en la campaña nuevamente vamos a terminarla No bueno de hecho vamos apenas en el B2 son B6 B1, B2, B3, B4, B5 y B6 son un chingo de misiones Son como 30 más o 35 o 40 o algo asi no se puta me dieron unas armas vinculeras Ni pedo banda pues vamos a echarle ganas a esta serie Este la verdad es que la neta la neta los capítulos los estoy subiendo muy muy al azar Eh no se si lo este haciendo periódicamente por ejemplo cada 4 días 3 días no se Este... Pero eso si de que lo quiero terminar lo vamos a terminar Terminar vale Ok Justo Ay wey gracias dios Se cambiaba Ok con eso no se cambiaba Esta Sucle de batalla Una torreta Que... Ah no esta es una ghost Vale No seee Por donde o que pedo Vale Miren como se ve el suelo... Ahí viene una mamá Como se ve el suelo aquí De que abajo hay suelo de metal Órale perros No mames que tengo que defender Chinga tu madre wey Ya puto no Chinga madre Que puede poner este wey ya Ay tu ni te me pongas al tiro wey porque A huevo Ay wey chinga tu madre A ver Ay don verga Hijo de la chingada A huevo se la pegué Huevos ¿Quién me esta dando? Ah Que no se veía ahí por el trompito Ya son los únicos que quedan ¿Que quiere este pedo? Ah es aquí Ok Uy wey Vale padrino La tu madre Espérenme Ay wey que es eso Now get to the next drop ¿Que pitos es? ¿Es una bomba o que? Bridge the drop Ok hay que irnos A la burbia No seas mamón Mi munición ¿Ya vieron? A huevo ¿Que tengo? Ah las otras granadas que son Son las que electrocutan ¿no? Ay no Madre No quiero Está bien un puto A la A la Verga Au No mami Electrocutado por puto Dale Dale Ay Verga ¿Como paso de aquel lado? Hay granadas Ya gasto mis granadas Chéveres Coja A va? Con eso da yo el putazo Y va Electrocutado por pendejo Ok Aguanten 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 Que se me olvida como va este pedo Hola Burger Oye pinche torretota wey Hijo de la chingada Ay wey 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 A la verga Muere No se murio Muerele Vergasos Vergasos No mamen aquí ya los vergasos tienen Ah que la chingada justamente Muéranse Muéranse culeros Ay wey 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 Vámonos Ay pinches mamás entonces es como de Sale una Uy Adiós Como ponía el escudito Ay ya Que si wey No me acordaba Waaaa Culei 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 Vaya hasta que me vienen a hacer el paro wey Vaya culeo Pase de vernos a esa madre ni pedo Pase de vernos a esa madre ni pedo Es que casi no hago daño con esto Venga a tu madre Ay wey jaja Casi le pego un madrasa a ese wey no madre A la verga, trae el calientapollos, ¿se acuerdan del Halo 3? Ah, ¿es en serio? Ah, o sea, él sí me da, yo no le doy A ver quién gana, los vergatos Que el calientapollos sí me lo llevo, y lo dejó bien vacío ¿Qué es esto? Ah, hueco Ah, ahí hay un metrallador Y ya Y ya En la queta A ver, vamos a utilizar el calientapollos El calientapollos Ay, huey, ¿qué es eso? ¿Para que me suba o qué? Pinche bola de putos, güey Hijo de la verga Ah, ya, valió madre esto Ok Oh, mames, se la mamaron con esto Hijo de pesita Y ya, valió madre Bájate, 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 bájate Granadinas Granadinas Que no sé Ah, la putz Ahí sí Eso fue pura chiripa, banda Eso fue pura chiripa Casi Nos mata ¿Para abajo o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Vieron? Oh, dale, ya vamos a entrar, qué loco Muy bien Hijo de la misión Hijo de la misión No, mames, no hicimos nada, güey, pero bueno No, ni modo La que sigue, bandiurris Ay, nos van a dar pistola chévere Y agilidad para correr La condición de conduite está viene del otro lado de la borde, Spartan ¿Sabes? Un moter de ruedas debería ser suficiente para retirar ese cobre y bajar la puerta ¡Spartan! Un equipo de marina está listo para darles una mano. ¡Ah, qué la chida! ¿Todavía no? Voy a acabar esa pinche meta que está bien fea, güey. No traigo... Súper. ¡Ahí les va! ¡La electrocutada! ¡Ah, no! ¡Este tiene un de fuego, güey! ¡Órale, por culero! ¡Oye, no manches! Están bien recios, eh. ¡Olé! ¡Olé! ¡What?! ¡Mamame! ¡Es que no tiene nada de rango esa madre! ¡Quítate de los picos! ¡Quinche bola de puquitos! ¡Olé! ¡No, eso es puto! ¡No, eso es puto! ¡Ay, güey! ¡Vienen un chingo de cabrones! ¿Qué es esto, eh? A ver, por empezar, ¿qué es esto? ¡Ah, es correr! ¡Ay, güey! ¿Cómo lo agarraba? ¡Ahí está! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡A la verga, güey! ¡Me van a matar! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Qué la chingada, güey! ¡Ya no carga esa madre! ¡Ay, es invisible con esto! ¡Va! ¡No, está manchido! ¡No! ¡No, manches! ¡No seas mamón! ¡Ay, está muy difícil esto! ¡Ya, cabrón! ¡Cómo joder, güey! ¡Lo voy a poner en frente para que estara para atrás! ¡Esa pieza de chingada! ¡Ay, güey! ¡Ahí viene esa mamacita mujer! ¡Ya se va a morir! ¡Gato madre, güey! ¡Ah! ¡Oh, esto es una nada del Covenant! ¡Ni cuenta me había dado, eh! ¡Dale! ¡Quinche mono! ¡Eso pendejo! ¡Ahí viene un güey! ¡Ahí hay un güey! ¡Changos, güey! ¡Ese va a ser un poquito cabrón, eh! De los plateados, a ver si lo alcanzo... ¡Dale porverguero! ¡Pero! ¡Ja, ja! ¡A huevo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ya lo traigo! ¡Pongo! ¡Estas madres con el camarón! ¡No hace nada de daño! ¿Qué pedo? ¿Cómo le hago? ¿Qué? A ver... Nada... Ah, es por acá... ¡Qué pedo! Antes de que te tubas, güey... Dejen, voy por la granada que es acá... Voy a llevarla... ¡Pinche! Dejada a esta... ¡No manches! ¡No hace nada de daño esta meta! ¡Tú que recuerdan! ¡Hace un chingo de daño! ¡Ahí está! ¡Ah, miren! ¡Ahí hay otra! ¡Van a necesitarnos todo! ¡Todo! 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 ¡Ya se vinieron para acá! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tengo los compitos abajo! ¿Por qué? ¡Me van a caer por los dos lados! ¡Qué pedo! ¡Me busco! ¡Oye! ¡Y vaya! ¡Ya sacaste daño! ¿Qué será esa madre, eh? ¡Me intriga! ¡Su delicioso sabor! ¡Sí! ¡Sáquese! Piquitos y rifan, pero... ¡Ay, güey! ¡Me cierra la gargantua! ¡Me cierra la gargantua! ¡Me cierra la gargantua! A ver, ¿tú deja de chingar tu empresa? ¡Chale! ¿Cómo chingas, güey? Me fumé a usted. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Puche gay! ¡Homo gay! ¿Qué eran esas madres? ¿Es que te impiden el camino? ¡Oh! ¡Va! ¡Me cierra la gargantua! ¡Cárela, pincha perguero! ¡Va! Voy a tener que agarrar esta madre, banda. F*** you. No, pin pedo. Voy a incendiar y así lo hua... ¡A la verga, güey, casi! Con razón decía que si eres de salvo que está volando por ahí. ¡A la puta! Ya no tengo armas No puedo agarrar su espada, chal Ay wey, me espanto todo ese desmadre de ahí La neta, me estaba diciendo un amigo Con el que estoy jugando a Skyblock En Minecraft, que todo se ve bien culero La neta, que lo cambiara Pero no lo voy a cambiar, porque ya Lo iniciamos Y como saben, no me gusta tener algo así O sea, me refiero a No mames, si en serio me digo que necesitan la roca Putos No me gusta tener juegos ¿Qué pedo? No me gusta tener juegos iniciados, no acabados O no avanzados Por lo menos, ¿no? Ah, ya se logró Ahí está Y bueno, pues a lo que también me refiero Ahí está chido Es que Es parte de la historia De Halo 2 Y más que nada Pues quisiera saber Más acerca de esto No, se... Ah, sí le di A que te baño en balas Oye, así aguanto un resto Güey ¿Saben qué? Me hubiera hecho invisible Y lo hubiera llegado con un putazo Según yo me voy a cargar De los putazos por la espalda Aquí Vale en oro Güey Pero pues para que te acerques a alguien Por la espalda Es un poquito cabrón Entonces me hubiera hecho invisible Y lo hubiera llegado con un putazo ¿No? Vamos a ver qué dejó Ahí vienen unos güeyes No dejó nada ¡Boom! Jeje ¡Woo! Aquí tengo bonicera infinita ¡Ale, madre! ¿Tiene? ¡Woohoo! Órale, ¿y aquí qué hay? Granadinas Bridge up marines Y es para aquí Aquí me van a quedar con torretas Estoy casi seguro No huyas No huyas No seas puto ¿A que te alcanzo? Vamos por munición ¿Qué te les digo? ¿Cómo aguantan, güey? Oye, ahí vi una granada tirada en un ladar Bueno Vamos a comunicar Tenemos aquí granadas Ah, pero ya estoy lleno No, esperenme, 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 esperenme ¿Por qué? Tía, güey Oh, miren allá abajo ¿Qué chingón se ve? Oh, ahí es donde comencé, ¿se acuerdan? Oh, pero qué pelo Oh, no manches Están las chidas Están las chidas, güey A ver ¿Con cuál edad? Me arregué Me arregué Y entre bien poquito Ni pedo Y la marina De vida Oh, sí, señor Un momento Ahora tengo que defenderlo A ver Puyolo, ¿no? Y ahí viene otro pinche coberno No, eso no fue buena idea Órale Ahí te va el verguazo No tengo mucho escudo Ay, güey Es bueno cambiar ahorita Mucho bola de verguero Muéranse Ay, güey Ay, alguien que me ayude con ese culero Oh, me van a matar, güey Hombre, esto está de la chingada No, no, mami Toda, esto es invisible Y me tuvo el escudo Les iba a decir minion, güey Qué pedo Ay, creo que sí va a ser mejor Agarrar el de la pinche vida Ah, me quiere pegar Oigan, ya, ¿no? Que pinche coches de mierda No carga No carga la puta vida, güey Fuck, 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 fuck Ah, no sean putos No, no, matar Piquito Ay, güey Ahí está, güey Deja matar a esos pinches piñerdas voladores Ahí está Va Verga Verga Estos locos ¿Qué es esto? No Ah, la puta Ah, la puta, güey Llegaron más Ahí vienen más, güey Uhhh Uhhh Órale Órale Qué juegues ni pedo, vergacho Ay, vientos La pasamos Uff, la neta, sí me sudo, banda Sí, me sudo Oye, no es otra misión, ¿no? ¿O qué? Mmm, bueno Creo que nos van a hacer conducir esa madre El, el Raid O sea, a ver qué juega, ¿no? No, 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 no Pacifista, sin ser más Deplante, sin ser más Dropped, sin ser más ¿Qué es? ¿Qué es? Si, si nada, vamos a jugarlo, ya que hemos quedado, ¿no? ¿Qué les dije, sí o no? Por acá va ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, vaya, ya entiendo Ah, vaya, ya entiendo Oh, tengo que destruir esa madre Ah, es que esto, ah, ya entiendo Oh, pa' que vea Esa planta me saca de onda Ahora que lo destruye, ¿ya que baja esto? Ya puedo pasar Ah, güey Como, como, ño Oh, ¿y puedo darle hasta allá? ¿Eh? ¡Wiii! ¡Ja, ja! Genial Voy a cortar esa madre Que chulo, ¿qué? ¡Boom! 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 ¡Miren, no está allá, güey! ¡Miren, esa madre! ¡Boom! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! No quiero que me la dañen, pero para nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A poco amaste al otro sin querer? ¿Cómo? Está bien chido esta madre, eh ¿No, cómo le doy? ¿Puedo pasar por ahí? ¡Nada! No seas mamón que le tengo que atinar, güey Es que no me alcanza a ver ¡Oh! ¡Me tengo que bajar! ¡Miren, güey! ¡Ya te vi, cabrón! ¡Boom! Hasta ahí llego Sí, ya tengo que bajar No he ido a otra A ver si no me lo... ¡Tank! ¡Sí, ya sabía! Ya decía yo ¡Ah, qué culero! ¡Yo también tengo, miren! ¡Ah, bien! ¡Oh! ¡Oh! Se le baja bien poquito ¡Oh! ¡Buenos Girl! ¡Buenos Girl! ¡Buenos Girl! ¡Buenos Girl! ¡Nada! ¡Qué me medo! ¡Ya me lo quitaron! ¡Buenos! ¡Vámonos, en chinga! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Súbete! 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 Él se pone bien locochón ¡Muchas putas! ¡Boom! ¡Pook! ¡Listo! Ya no hay nadie, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Fuímonos! ¿Ya le bajaron algo? ¡Malditos! ¡Guas! ¡Este es el güey! ¡Aguas! Aunque por ahí no se puede ¡Upsi! ¡Boom! ¡Tabum! ¡Malditos! 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 ¿Qué más se resaco? A mí me vale, fuck. Vean los cuerpos, wey, qué tío. ¿Ya? Voy a avanzar y me voy a empezar a salir cuanto a puesta. Ok, ya lo vi. Fuck. Fuck. Boom. Se dio cuenta ya para morir, no manches. Pobrecito. ¿Me van a llevar por la espalda? Ah, no. Kabloom. ¡Upsi! Boom. 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 Oye, aguas. Oh, qué locos. Qué chivas. Sí, la neta, sí. No está mal el juego, eh. La neta. O sea, lo que sea minimalista, lo que quieran, pero... No está mal. La neta, no, no está nada mal el juego, eh. Aguas. Aguas, que la burger. Esa no me lo esperaba. Ayúgana, mamá. Nicknick. Ahí viene el juego. Boom. Boom. boom 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 no sé si esa explosión me hace daño o no aguas hay que ver para entrar aguas carnal aguas aquí me van a hacer bajar a huevo Y se va a poner... MACHIN Si miren, y nos bajo uno en especial para que yo... Me bajara wey Que no pasara Que de que pasa, pasa Vamos a ver que hayas allá primer Ese es el primer estúpido, no? Nada, nada Ah, no puedo pasar, hay una línea No la había visto, eh? Una barrera Aquí se va a poner... Bien cabrón Ah, ya lo pasamos chido, onda Pero seguramente iba a estar bien difícil Digo, para que te pongas en la cámara que veas todo el mapa Y digas, ah, por ahí va Si, va a estar más chido Pues bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Vamos a continuar... En el... A chinga B5 Vamos en el B5 Muy bien, estamos a punto de terminar El A1, creo que es No, el B El nivel B Ok Ahí vamos en el B5 Falta B5 B6, ok? Pues bueno amigos, en el siguiente episodio Pues intentaremos hacer un poquito más de misiones Avanzar más rápido Para poder terminar rápido esta campaña Y así mismo Poder subir lo que sería el Halo Espartan a Saul Ok? Nos vemos, chao, chao! Escribe el Gua Pateando tus putos skills Ahora el BATO, BATO es el que te da los tips Quieren tumbarme y no ponen Siente que sabes lo que crees Escribe el Gua Pateando tus putos skills